Informes desde la región revelan que el Ejército Popular de Liberación, EPL, ha aumentado su presencia en la parte nororiental desde media 12 marzo pasado, una movilización que incluye el desplazamiento de tropas, blindados y aviones de combate. La Marina de Guerra China también ha realizado simulacros de combate en el Mar Amarillo, que debían terminar este lunes, cerca de la península coreana, al parecer en respaldo a Corea del Norte, según informó el diario The Washington Free Bacon, citando a funcionarios estadounidenses que se reservaron el anonimato. Informes de inteligencia La movilización militar china fue detectada en la provincia de Jilin, e informes de inteligencia desde la zona fechados el 19 de marzo pasado, indicaron que las fuerzas del EPL se encuentran en el nivel 1 de alerta, el grado más alto de preparación de combate. Las fuentes explicaron que se trata de grandes grupos de efectivos desplegados en las calles de la ciudad de Jiang, así como el movimiento de vehículos blindados en la zona del río Yalu, que separa a China y Corea del Norte. Las tropas son parte de la 190ª Brigada de Infantería Mecanizada, con base en Bengxi, la provincia adyacente de Liaoning. Asimismo, soldados y vehículos blindados fueron vistos cerca de la urbe de Baizan, en la provincia de Jilin, el 21 de marzo. Se informa también que aviones chinos, presuntamente casas, fueron divisados en varias zonas fronterizas con Corea del Norte, en las provincias de Jilin, Ebe y Liaoning. Pacto militar Los funcionarios atribuyen la actividad militar china a las preocupaciones de un conflicto entre Corea del Norte, el Sur y Estados Unidos. Pekin y Pyongyang están vinculados por un pacto militar que obliga a China a defender a Corea del Norte en caso de una agresión. Portavoces militares chinos frecuentemente describen sus relaciones con las Fuerzas Armadas de Corea del Norte como lazos, tan estrechos como los de los labios y los dientes. Ante la nueva serie de sanciones de la ONU y los ejercicios militares que Estados Unidos y Corea del Sur vienen realizando conjuntamente en la región, Pyongyang emite amenazas casi diariamente contra Washington y Seúl y moviliza sus fuerzas nucleares, incluidos los misiles de corto y mediano alcance, según los funcionarios familiarizados con imágenes de satélites de bases militares. Corea del Sur, por su parte, ha declarado que respondería con fuerza a cualquier provocación militar por parte del norte.